Y por acá tenemos un atajo no sé a dónde. Ah, a este mismo lugar. Bien. Vamos a guardar a la silla. Déjenme hacer memoria. ¿De qué nos faltó hacer en el sendero? A ver, me voy a fijar acá. Cazador fuimos. Sí, ya sé. Hay un amuleto que creo que lo podemos conseguir. Es que está en el sendero verde. Bueno, acá nos falta ir hacia la zona. Faltan dos zonas. A ver. Que no me quiero perder nada antes de salir. ¿Qué hay en esa zona? A ver. Vamos a ir a averiguar. Ah, nos falta todo el sendero del medio. Yo veía ahí una apertura. Y mientras tanto... Vamos juntando un poco de gem. Este, ¿no? Sí. Es que no vinimos por acá todavía. Acá hay bastante, creo. ¿Escucharon, no? Ahí arriba está. Vamos a reclamar la recompensa. Y creo que esto es lo único que hay acá. En este camino. Si mal, no recuerdo. No. Ya por esta zona anduvimos. Ya que esto matamos acá. Y no sé si el grandote no se resetea. Creo que aparece de nuevo si vengo. A ver. Ah, acá entramos a... A la mina. Pero todavía no podemos pasar porque... Bueno, en realidad sí podemos entrar. Les pegó mal la fafafa. Jejeje. A ver. Tengo alma. Merdaje, mijo. Ahí está. Ya tenemos el golpe descendente para entrar acá. Pero hay una parte que no se una mierda. Y me voy a morir 20 veces si voy así. Así que... Prefiero completar las otras zonas. Y volver con la linterna. Y el bicharraco estaba acá. No? Sí. Sí. Acá está. Nos da bastante este. Bueno. Volvemos. Aquí vamos el pinchecito. Ahora sí nos vamos para el sendero. A terminar de explorar. Paso. No. 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 Bien Al final me pegó lo mismo Bien, estamos en el sendero ya, prácticamente Cuidado con el ácido A ver Ahí tenemos una silla, está el cazador Sí, nos faltaron un montón de zonas por explorar acá Hasta que hicimos el camino rápido Para llegar a A Hornet Hoy estamos más de De chill Juntando geo Después veremos si Si vamos a A las minas de cristal Depende de cuánto nos lleve esto Cuidado con esos que explotan Cuidado con el ácido que quema Jeje Uy, siempre me olvido a esta planta de mierda Ahí está Bueno, nos da bastante geo así que no nos vamos a ocupar Salen la mierda los bichitos Que salen corriendo Bien, por acá ya llegamos Bien, por acá ya llegamos Sí, acá a la izquierda Que es Buena esa Que es donde podíamos Intentar saltar con la habilidad Seguir a Hornet Pero no pudimos porque somos unos mancos Ahí está Ahí está Y acá Si prestamos atención al audio porque me parece que Que hay una oruga A ver Me voy a chequear acá No, está más arriba Lo que no me acuerdo es si la La salvamos o allá No estoy seguro Creería que no Justo la vi, no hice tiempo salir Bueno, acá había bastante Sí, medio habíamos andado por acá Sí, sí, entramos hasta acá y nos fuimos Mira, de aquel lado ahí Acá abajo Ahora sí, vamos hacia arriba Bien Bien Con la mejora de la guijuancha Los matamos de dos golpes Antes nos llevaba tres Pesado A ver acá Yo escuché ruidito Pensé que era una oruga Era el bicho ese Que también hace un ruido parecido Bueno, ya nos acercamos Nos acercamos bastante más Bien Acá Hay un amuleto Si no me equivoco Si mal no recuerdo No sé si había un boss Creo que no Estaba el amuleto por ahí Escondido Acá está Que no se mueren más Que no se mueren más Ah, una buena sería venirse para acá Que ahora me estoy dando cuenta Y tirarle al otro Que este no nos va a atacar Hasta que no nos alejemos Y aquel no llega Y así es mucho más fácil Vamos a curarnos un poquito Por las dudas Que somos unos Mancos Y no me quiero morir acá ¿Ven lo que les dio? Ahí está Ahora sí Acá desbloqueamos el atajo Para volver ¿Qué onda? ¡Tenolius! Jejeje Todo bien Estamos acá juntando Platita Que tenemos que comprar un ítem Y nos llegamos Así que De tranqui Acá sí hay una oruga Porque Acaba de sonar ¿Dónde está? Acá está Y ahora sí volvemos Tienen que pintar Esos loles Con los pibes En directo Jeje O sea que me están dando Para tricky El internet Si me pongo a streamear LOL Se traga todo el directo Así que no Vamos a darle a esto Nomás Se despertaron los dos juntos Y no quería eso Bueno ahí se murió uno ¿Por qué pasa esto? Tengo miedo Me voy a morir Nada me dio la mierda Lo dejo ese Acá abajo está la silla Ups No puedo venir por acá Y dónde están los bichitos Esos que salen Para juntar alma Ahora que los necesito Bien Bien ¿Qué onda marquitos? Bien ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien Bien Ahora ¿Ya para el izquierdo O para la derecha? Creo que para la derecha Uy, te estaba leyendo el mensaje y me estaba quedando asopado por el bicho este Bien, podríamos ir por acá, creo que sí Se bugeó A la casa Estos son re escurridizos, se te mezclan ahí Con los pastitos, ¿no los ves? Pará un poco que estoy tocando el celular Tomá, por atrevido Ahí majeo y a la casa este Creo que acá había otro fragmento Ahora lo vamos a comprobar De vida Acá Hay un banquito Sí, acá había bastante por recorrer todavía Voy a tener cuidado con estos Bien, acá tampoco se ve un pingo Por eso es tan importante la linterna Acá igual se ve bastante más que en... Ya llegamos igual 1800 necesitamos Acá sí que... Acá está uno de los... De los jefes oníricos A estos los tenemos que enfrentar más adelante A ver, qué más queda para aquel lado Buenarda, buenarda Puta madre Oh, acá está este Este es medio pesado Tienes que ver cuando salta No es tan difícil Pero a veces salta Y te caga la vida Eso Ahí estamos Pero mira la cantidad de geo que me dio Listo Listo, ya estamos Ey, ey Ah, no los puedo matar a estos Bien, bueno, vamos a terminar de recorrer acá Y ya vamos a ir a comprar la linterna Y se ve que hay un montón de geo Ups Estoy más perdido No tengo el mapa acá Uy Al pozo Ramos un poquito más de geo Este le podemos saltar encima Pero nos caemos Así que no sé qué tanto renta Acá sí, por ejemplo Acá sí, por ejemplo Nos ayuda a llegar acá Ahí estamos Ahí estamos Y esto que era Má geo Bueno, nos vamos Llenos de guita Uy, acá hay una larva Ahí está Vamos, vamos, vamos Más rápido Ahí está Y ahora para que el lado Si ya me da miedo A ver Creo que no había nada demasiado peligroso Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos a los jardines de la reina Hay otra Qué boludo A uno de vida estamos Si morimos Vamos a tener que venir hasta acá Ah, primero lo digo Y pasa Vamos a tener que ir de nuevo Ah, pero es cierto que guardamos acá Y nos actualizó el mapa Así que Lo vamos a buscar bastante rápido Yo voy a perder todo ese geo Me voy a dormir No, no lo vamos a perder Lo que pasa es que estamos bajos de vida Cuando llegamos No me di cuenta Pero dale, no llega ahí Yo juraría que yo recién llegué Ahí está Y arriba Tiene pinta de que también hay algo Alma Bueno No me quejo Que no se muere Es medio difícil de pegarle Bien Bien, bien, bien Vamos de nuevo Vamos a esperarlo a este Vamos a esperarlo a este Y acá está el alma Ahí va Ya estamos tranquilos Sé que me está pasando con eso Bien Aunque estas tierras Antaño fueron nuestras Un ser pálido Reclama las cavernas Que se extiende más adelante Parece benevolente Pero no comparte nuestro sueño Si la aventura es en ese lugar Ten cuidado No puedo Porque acá está cerrado Así que No puedo Aunque quiera No se va a poder Bueno, ahora vamos a volver Vamos a ver Un fragmento de vasija Y No, y la uruga está del otro lado Así que no No se va a poder Bien, acá un atajito Ya estaba la otra uruga Ahora volvemos Ahora volvemos Sobre el bicho Este de nuevo Ahí va Las muletas Ya no Sí, ahí está Que me quede con la duda Que me puse a pelear Con esos dos Y dale Concaerse Oso Bien Bien, hay que volver Ahora vamos a ir A los ciervo caminos Que estaban Por acá Si no me equivoco No acá Exactamente Pero cerca De esta zona Ah, esto No me lo aprendo Más del mapa Ahora lo que no sé Si estoy más cerca De salir Por la entrada O ir al ciervo camino Ah, pará Acá hay una entrada Que no fui todavía Que no estoy muy seguro De lo que hay Ah, ahí está El otro La otra wea Eh, como se llama El otro amuleto Al agua Acá es, ¿no? Sí Bien Espero no tener Que pelear contra nadie Acá Creo que no Más que con estos bichos Que son bastante inútiles Mal bichito blanco Amigo Me perdí un bichito blanco Buena esa Y eso que pasé El sendero del dolor Del otro día Ya veo que me voy a terminar Muriendo acá Ahí está Amigo Ahí está Ya tenemos Otro amuleto Ahora Ahora